...tomamos un avión y recorremos 3.700 kilómetros... ...para llegar al lugar más aislado del planeta... ...Isla de Pascua. Hace siete años María José pasó cuatro días de vacaciones... ...en Isla de Pascua, cuatro días que cambiaron su vida... ...en dos semanas había cambiado su trabajo como farmacéutica en Granada... ...por la cría de caballos en el lugar más aislado del planeta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a España, a mi casa. Muchos españoles vienen a vernos porque ven la bandera y se acercan. Yo soy de Granada. ¿Cómo te vi por Isla de Pascua? Me gustaba viajar, había leído sobre la isla y me interesaba. Entonces vine como turista y conocí a mi marido. ¿Te enamoraste aquí? Sí. Me enamoré de un Rapa Nui. Ya hace siete años que estoy aquí. Esta es mi casa. Me siento privilegiada por vivir aquí porque hay una hermosa vista. Estamos encima de la bahía de Jangaroa. Por aquí ves venir cualquier barco que llegue. Le voy a presentar a mi marido. Hola. Él es Paki, Rapa Nui, y él es el motivo de que yo viva aquí en la isla. Y Paki además es del Barça, por lo que veo. Vizca el Barça. Vizca el Barça. ¿Cómo os conocisteis? Ella venía de turista a la isla por cuatro días. Yo trabajaba para una empresa de turismo y me tocó hacer el transfer, que es el llevarla del aeropuerto al hotel. No, no se paraba nunca más. Los cuatro días se convirtieron en siete años, ¿no? Sí. Llevamos siete años ahora, sí. Casados, digamos, tres. Sí. Tenemos una unión muy especial. Ha sido un agrado encontrar a una persona en la otra parte del mundo. No sé, he venido a esta isla a conocer el amor, creo. Yo soy farmacéutica. Me fui a España a arreglar un par de cosas y a los diez días volví. Y ya no nos hemos separado más. Había oído personas que se van a Brasil y encuentran el amor de su vida, pero no creía yo en eso. Nosotros somos criadores de caballos. Están todos llenos de botranquillos que son hermosos. Los Rapa Nui vienen asociados al caballo. ¿La cultura Rapa Nui es única en el mundo? Sí. Además, es una cultura que se creó paralela a la humanidad. Hay un vacío en la historia de esta isla. No se sabe de los tiempos ancestrales. Esto es una tablilla de rongorongo. Es la única escritura jeroglífica que aún queda por descifrar. Esto se lee al modo bustrofedón, de izquierda a derecha. Luego tienes que girar y la siguiente línea la lees así y así. Estos signos pueden ser que sean signos mnemotécnicos. De forma que tú al ver un signo de estos recuerdas una historia. Esto es el símbolo que hay en la bandera, pero es que es un pestoral real. Es algo muy de rey. Mi marido es de descendencia directa del segundo hijo de Jotumatúa, de Honga. Jotumatúa fue un rey que vino a colonizar esta isla. Encantada de presentaros esta isla porque realmente merece un ratito. Estamos en la plaza de la gobernación. Este es el mapa de la isla. La isla tiene una forma de triángulo con la distribución de los clanes. Ancestralmente, ¿cómo vivían esa parte de la isla? De la parte de los que pertenecen a nosotros como clanes. Jotumatúa es el rey que trajo a esta etnia, que fue en el 611 de nuestra era, más o menos. Desde entonces ellos han tenido una civilización paralela hasta 1722, que fueron... O sea, mil años en soledad. Evolución paralela. El primer navegante que llegó aquí fue Rogeseng, un holandés. Llegó en el 1722. Hasta entonces ellos no habían visto nunca un barco, no habían visto... Fue la primera injerencia de Occidente y del mundo en la isla. Imagínate que el primer barco que llegó a la isla era un acontecimiento de que alguien que no fueran ellos mismos no existiera. Migan acá. ¿Cómo te voy a estar mal? Echaita, tú échate. María, échate. Matilda, échate. Échate. Ay, eso. Esto es una perla negra. Es hermosa. Símbolo de la cultura. Polinésica. Lo regaló para nuestra boda cuando nos casamos. ¿Ah, sí? Fue regalo de boda. Sí. Este es el mirador de la knockout. La isla es volcánica, básicamente volcánica. Mira, qué impresionante. ¿Sabes lo que es muy interesante? Yo soy farmacéutica, como he contado antes. Hay un barro, que es un barro terapéutico. Y la idea mía era la de utilizarlo como cosmética. Igual nos vamos a hacernos conocidos por el barro del volcán. Esto es una vista. Él me ha transmitido el amor a la isla, porque los isleños realmente aman la isla. No pueden irse mucho tiempo de aquí. Es que esta isla es como viva. Tiene vida, tiene personalidad. Entonces, una vez que la conoces, no te deja indiferente. No me imagino ya viviendo en otro lugar. La Tapatí Rapanui es como una exaltación de la cultura Rapanui. Lo que hace la familia es recuperar tradiciones. Hay una serie de competencias, como el jacapéi, que es un deporte ancestral, sobre dos troncos de plátano. Hacen un trinero y en un monte, que es bastante inclinado, se deslizan. Entonces, una competencia de velocidad y de valentía. La Tapatí Rapanui es una especie de pintura corporal. El Tapatí Rapanui significaba tu posición dentro de tu clan, tu jerarquía dentro de tu clan y qué posición llevaba tu familia dentro del clan. Ella es especial porque es una raza antigua. Es una mezcla que se ha obtenido aquí hace años. Lo que llaman aquí la yegua Rapanui. Y hay muy pocas. Entonces, ayer nosotros tuvimos un incidente con esta yegua. Y es que se nos perdió. Se salió del fondo donde tenemos colocados los caballos. Y anduvimos por toda la isla buscándola. Por eso de que es especial. Primero porque es Rapanui y luego porque está preñada. Ella está esperando parir pronto. Se llama Rapanui ella. A veces cuando no me encuentro así, me encuentro un poco triste. Me voy entre los caballos y ellos me dan alegría. Tienen una energía bien positiva. De hecho, estamos estudiando algo de quinoterapia para poder hacer quinoterapia aquí en la isla. Esta es nuestra rienda, mira. Voy a hacer un poco. La rienda del necesitado. No es para controlar nada. En el momento que lo necesitáis, lo necesitáis. Claro, aquí se montan pelos. Aquí es que son tan hábiles para todo. Como siempre han carecido de todo. Se buscan la vida, fíjate. Te quiero. Vizca el Barça. Vizca el Barça, amigo. Vizca el Barça. Mi marido, lo amo. Hay un antes y un después en mi vida. La isla y mi marido me hacen feliz. Hola, Hilaria. Hilaria está haciendo tauromi. Ella es una persona que conoce los manejos ancestrales de la medicina. No hay tanta gente aquí que lo haga. Yo diría que es la única. Hilaria además es familia de mi marido. Este trabajo es para gente con el corazón limpio. De eso se trata esto. Somos poco Rapanui en el mundo. Somos los últimos que estamos quedando. Nuestros ancestros han vivido como esclavos dentro de esta misma isla. Pero queremos mirar el futuro con esperanza y fe. No solo la isla es un Moai. Es un museo al aire libre. No es solo eso. ¿Quién hizo este Moai? No fue un Moai que lo trajeron extraterrestres y lo pusieron aquí. Y ojalá que la gente que venga de afuera pueda respetar nuestra cultura. Que les vaya súper, súper, ¿ya? Come sonando. I'm slowin', I'm slowin' to me Yo agradezco a vosotros que me hayáis dejado hablar un poco de este bloco de un planeta que es tan especial Para que los españoles puedan también saber cómo se vive aquí en la isla y lo que significa Gracias por ver el video